Muchas gracias Es mi madre que en todo momento está en mi pensamiento, en mi corazón Nueve meses me llevo entre su vientre y con su gran paciencia mi llegada espero Con lágrimas en sus ojos, entre sus lindos brazos, tiernamente me estrecho Con lágrimas en sus ojos, entre sus lindos brazos, tiernamente me estrecho Madrecita de mi vida, madre de mi corazón Solo amor y cariño he recibido de ti Hoy en tu día te deseamos juntos tus hijos a ti Dios te guarde muchos años y que los cumplas de mi Nueve meses me llevo entre su vientre y con su gran paciencia mi llegada espero Con lágrimas en sus ojos, entre sus lindos brazos, tiernamente me estrecho Con lágrimas en sus ojos, entre sus lindos brazos, tiernamente me estrecho Madrecita de mi vida, madre de mi corazón Madrecita de mi vida, madre de mi corazón Dios te guarde muchos años y que los cumplas de mi Dios te guarde muchos años y que los cumplas de mi